El 10, Vicky Lobo, el 22, Sara Rojas, 66, Ainara Anido, 74, Yudi Cobian y 96, Maríredo y Carlos Correia, los portugueses, comienza el encuentro, la bola de Rebeca Takardi, atrás, para la número 6, para La Polla, la tiene Ana Catalina, la deja para Marta, para Picaro y ha buscado la portería. ¡Gol! 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 ¡Gol del telecable, Joque! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ahí está María Igualada, con Sara Rojas, atrás para el disparo, de Lulia Almeida que controla, dispara y pone el segundo tanto en el marcador. Con la bola, el gol en la acera. Aquí de Pamela, la cola. Recupera muy bien María Igualada, que la deja para Judith Tobias. Quería combinar con Igualada. ¡La bola para Razia y sigue la tercera! ¡Gol! ¡Qué impeleable contra él! Bueno, pues claro. Bueno, yo sinceramente tengo un concierto. Yo iré a un concierto. Yo ya tengo el Carme de Abonado aquí preparado. Bueno. ¿Cómo ves hoy? ¿Ves el Sporting capaz de ganar al oído? Bueno, yo recuerdo un ministro de Agrícola. Oportunidad para el telecable. Ahí está Marta Piquero. ¡Del telecable! ¡Llega el cuarto! ¿Cómo os está gustando el partido? ¿Cómo creéis que va a quedar? ¡Cinco! ¡Llega el quinto! ¿Ves cómo lo celebráis? A ver cómo cantáis. Ahí tiene la bola. La pola. Se baja para Tacardi. Tacardi para Tarri. Terrida al disparo. Se buscaba la jugadora. El cuadro italiano. Llega el tanto del roller matera. No veíamos la bola. Sí, pero sí, sí. Entró claramente. Franchet. A Vicky Novo. Pues el primer cambio. Vamos a decir. ¡Gol! ¡Gol del telecable! Llega el tanto. De Sara Rojas. Que pone el sexto. De Marcador. Continuamos a punto. Ahí está la portera del conjunto. Dos jifones. Sola de la pola. ¡Gol! Y el roller matera. Llega el segundo. Anota. Se les pone el sal a Lolo. Puntito. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dentro de cable! Llega el séptimo. Llega el tanto de Ana Catarina. Un segundo tanto. La cuenta personal de la jugadora portuguesa. Que lo dedica. ¡Qué bien el amago! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Dentro de cable! ¡Qué bien la jugadora! Compañero. ¡El disparo y el gol! ¡Gol! Llega el tercer tanto. Al propio matera. Llega el tanto. De Francesca. Puntos. Ahí tenéis toda la información. Para haceros con las entradas. De esa ganada virtual. De Marcador. Quedan cinco segundos para el final. El disparo. El conjunto italiano. Final del encuentro. ¡Victoria! Del telecable. Por ocho a tres. Más tanto. Dos. De Ana Catarina. Dos.